Qué guapo estás. Gracias. Prezi, ¿vos qué opinas de todo esto que está pasando? Que es el tiempo de Dios y si su voluntad así lo decide, llegaremos al poder. Para el bien de este país, para que haya emprendimiento, para que se quiten todas estas regulaciones absurdas, para que haya acceso al crédito, para desatar un país que tiene el mejor capital del mundo, que es el capital humano. Y lo más importante, devolverle la seguridad. Porque ningún país civilizado vive con la norma invertida. Ahora resulta que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces, los bandidos armados y la policía y la gente buena sin armas. ¿Qué es eso? ¿A qué estamos jugando? Entonces, a usted le prohíben, cuando tenía permiso de porte, usar un arma para defenderse, pasando por todos los requisitos. A la policía la sacan desarmada para que la golpeen o la quemen vivo. Y los degenerados, sí, llegan donde un juez de garantías y los deja libres. Bacanísimo, ¿no es cierto? No, pues bacanísimo. Pero bueno, lo importante es que ya estamos todos despiertos y ya están avisados. No nos van a meter un gol esta vez. Estamos ganando. Seguiremos ganando. Besitos.